Todo el tiempo nos enfocamos en el propietario que quiere vender un inmueble, pero me pregunto, esa persona que anda buscando comprar un inmueble, ¿qué necesita conocer de esa propiedad? Te recomiendo que cuando decidas por la compra de un inmueble, le solicites al propietario la documentación que lo acredite como propietario de ese inmueble y verifiques ante el registro público que ese inmueble no tenga ningún tipo de gravamen o prohibición de venta que interfiera al momento de la negociación. Adicional a eso, verifica que el propietario o la persona que aparezca como propietario en la documentación sea quien esté presente a la hora de la firma del documento. De no estar presente, el propietario solicita el poder de la persona a quien él haya apoderado para poder firmar la venta de esa propiedad. Adicional a eso, verifica que ese inmueble no contenga o no posea hipotecas privadas en los bancos o leje política habitacional, ya que eso pues va a alargar un poco el proceso de compra de tu propiedad. Así que espero que si necesites alguna asesoria a la hora de comprar un inmueble, comunícate con nosotros para poderte ayudar. Gracias.